producciones brian récords internacional lo mejor en audio y vídeo desde la cárcel de cañar de una celta fría los prisioneros del cañar por primera vez en yazca hueco a ver la primera pareja, la viuda, la viuda, que donde esta el viejo, y el viejo, y el viejo ahí esta lo siento maestro ahora si caballero, vamos a hablar de caballero, les invitamos a bailar una bolita de música que de aquí nos vamos a cochar pampas vidas a ver la verdad que vayaron con sal de grado de bailar a ver, donde ya los trabayeron nos queridimos a ver con los prisioneros del cañar y cuando llevaron la visión Mi familia soñecó, sufriendo por mi atención Que triste me la construyó, cuando llevaron a pincheros Mi familia soñecó, sufriendo por mi atención A ver caballero, vamos a ver caballero, vamos a bailar A ver caballero, vamos a ver caballero, vamos a ver caballero, vamos a bailar Por esa margita prisión, por esa margita mujer La mujer que no tiene en mi corazón Y con todo el respeto a todas las amigas que no son así Pero suena que me vuelan los visioneros de este año Esos compañeros ya se van para aquí, está por favor Y con todo el respeto a todas las amigas que no son así Por darte fuerza y valor para yo poder asistir la prueba que tú me diste Por darte fuerza y valor para yo poder asistir la prueba que tú me diste A ver yo quiero ver a los panas, a los panas del Yactahuay con los que estaban presos A ver esa mano, a ver esa mano Un lindo nada más Recuerdos de la misión Y muchas gracias ahora hay un récord internacional Y muchas gracias Yactahuay con ¿Y cómo dice, maestro? ¿Cómo dice? Aquí solo pido a Dios que yo pronto pueda salir Estar justo a mi familia y justo a mi vivitor Por esa maldita mujer que no tiene mi corazón Por esa maldita mujer que no tiene mi corazón Y se va a ir a venir a mi casa Y se va a ir a mi familia y justo a mi casa Ahí va a ir a ver Ahí va a ir a ver Y al firmar tu nombre me puse a llorar Y al firmar tu nombre me puse a llorar Ay, 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 ay Me puse a llorar Me puse a llorar Me puse a llorar Maestro Maestro Los prisioneros del cañal Cantándole Cosas y casos de la vida normal Desde el fondo de una cera fría Aquí estamos Y al firmar tu nombre me puse a llorar Y al firmar tu nombre me puse a llorar Ay, 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 ay Me puse a llorar Me puse a llorar Recordándote ¿A qué? ¿A quién? Desde el fondo de una cera fría Esa recorrer al viejito que ella se va a quemar A mi amor Donde hay un peste carno existen una flor No existe una flor Donde yo me encuentro Sufriendo hoy estoy, donde yo me encuentro Sufriendo hoy estoy, ay, ay, ay Sufriendo con ti, porque no puedo pensar con ti Si no bailamos, ya estamos ahí, como los prisioneros de Cañán Entrando en la cabeza, vivo una ilusión, vivo una ilusión De que yo me roto este mundo en ti, de que yo me roto este mundo en ti Ay, 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 para ser feliz, él puede sufrir con un falso amor Recuerdo mi vida, que pronto llegas, este mundo en ti Llevando un recuerdo y una misión, llevando un recuerdo y una misión De aquel lugar, cuando algún mi amor me visitaba en esta prisión Eso, qué bonito, qué bonito El recuerdo de la misión, cuando me visitaba este amor Llevando un recuerdo y una misión, llevando un recuerdo y una misión De que yo me roto este mundo en ti, de que yo me roto este mundo en ti Ay, 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 para ser feliz, después de sufrir con un falso amor Vamos a la bateria de partido ¡Hombres y mujeres, las palmas arriba! 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 ¡Compres ruidos de señal! Son homésticos nada más Y dentro de la música de los primeros Y se abraza a su amigo Para el record internacional Una pena tan grande Tú dejaste mi corazón Ay, Dios mío, de los cielos ¿Por qué me dejaste por ti? Una pena tan grande Tú dejaste mi corazón Ay, Dios mío, de los cielos ¿Por qué me dejaste por ti? Mi corazón está herido Al saber que lejos te vas Y el dolor tan invención Cuando tú me dices adiós Un vacío en mi infección Porque tú no volverás Un vacío en mi infección Porque tú no volverás Eso bailamos Ya está bueno, bailamos A ver la parejita 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 La última parejita No voy a dejar Díaño Y ya que nos conozca el año Bailarán Bailará no más Bailará Y viviendo somos Los Pichoneros del Callao Es apenas la gracia que llevo en la prisión A mí me duele que muy lejos conseguiste un nuevo apunt Es apenas la gracia que llevo en la prisión A mí me duele que muy lejos cambiaste por otro lejos Mi corazón está herido al saber que mejor te vas El dolor y la diversión cuando tú me dices adiós No olvidas a mí me dejar descansado mi corazón Y un vacío y mi versión porque tú no volverás No olvidas a mí me dejar descansado mi corazón Y un vacío y mi versión porque tú no volverás Y en el sentimiento de los Pichoneros del Callao Ella es Caguayco Así lo veremos mi género guía Muchas gracias por los géneros Pichoneros del Callao 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 Esa cervecita se le da a mi Puedo escuchar un gusto que es A ver, hace la mano, ¿quiénes se enamoraron comando cerveza? Ahí sí, todo listo, ¿no? ¿Y quién es? ¿Quiénes están arrepentidos? A ver, ¿quiénes están arrepentidos? A ver, ¿quiénes están arrepentidos? Allá en Torino, ¿qué están arrepentidos? Ahí te dicen que es el amor, ¿no es cierto? ¡Y así lo bailamos! ¿Y cómo baila la miuda? ¡La miuda, la miuda! ¡La miuda arrepentida! Y también no se queda con la pasada de hijos Pero no matará preso a los prisioneros Que de los prisioneros no es A tu mamacita le voy a pedir Que me necesita para ti, mamacita le voy a pedir Que me necesita para ti, mamacita le voy a pedir Cuida a tu mamacita le voy a pedir que no hay gente de amor y que viva la fiesta a ver no se escucha a ver no se escucha que viva la fiesta eso que viva y que viva los que bailan eso muchas gracias esos somos los prisioneros del cañar con la humildad de siempre memoria que es la unidad a ver no se escucha Casi su manita me entregué, mi amor, como a tu cerveza y no me importa creer, casi su manita me entregué, mi amor. Esa es cervecita que me das poder, bueno lo culpable de nuestro querer, esa es cervecita que me das poder, bueno lo culpable de nuestro querer, esa es cervecita. Casi su manita me voy a pedir, que me das mi hijita para ti tomar. Casi su manita me voy a pedir, que me das mi hijita para ti tomar. Mañana con salvo yo también te iré, pero en carranita yo te dejaré. Cuídate ahorita si me pagues más, todo el pueblo sabe que puede ir mejor. Y vamos a cambiar los pasitos. Seguimos, seguimos, seguimos. Marcando el pasito. Marcando el pasito, marcando el pasito, marcando el pasito. Marcando el pasito. ¡Alecho! Marcando el pasito. Y como lo bailamos, que está bueno. Recordando éxitos. Y como baila nadie duda. Marcando el pasito. Eso, marcando el pasito, marcando el pasito. Ya mismo llega la hora de ganar. Ya mismo, ya mismo. Tienes la actividad. No bailes, no bailes. No bailes, no bailes. Porque ya no te queda sin duda. Así se baila, mi hermanito. Así se baila, mi hermanito. Tienes la actividad. Seguimos, seguimos Y como dice maestro Cogiditos de la mano Hacemos una bomba 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 Y se atendió la pieza Con los prisioneros del cañal Y que viva la pieza Que viva los que bailan El baile de mi rojero El baile de mi sopera El baile de mi sopera El baile de mi sopera Cogiditos de la mano Cogiditos de la mano Un poquito de bajo el brazo Un poquito de bajo el brazo Y dando la media vuelta Y dando la vuelta en el cañal ¡Saltando los pantalones! ¡Saltando los pantalones! Con los tiempos de bajo el brazo Con los tiempos de bajo el brazo Y dando la media vuelta Y dando la vuelta en el cañal ¡Ay qué bonito! ¡Ay qué bonito la baile mi gente! ¡El yacabuelco! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Eso! El baile de mi sopera Se va a ir a esta manera El baile de mi sopera Se va a ir a esta manera Tantándose en la casa Tantándose en la casaca Y poniéndole bajo el brazo Poniéndole bajo el brazo Y dando la media vuelta Y dando la vuelta en el cañal Y en esa huelchita Esa huelchita ¡Eso! Y la llavita ¡Eso! 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 El baile de mi sopera Se va a ir a esta manera El baile de mi sopera Se va a ir a esta manera Tantándose en la chalina Tantándose en la chalina Poniéndole bajo el brazo Poniéndole bajo el brazo Y dando la media vuelta Y dando la vuelta en el cañal ¡Eso! El baile de mi sopera Se va a ir a esta manera El baile de mi sopera Se va a ir a esta manera Tantándose en la camisa Tantándose en la camisa Y poniéndole bajo el brazo Poniéndole bajo el brazo Y dando la media vuelta Y dando la vuelta en el cañal ¡Eso! 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 con los auspiciantes, con los auspiciantes, los prisioneros de Cañarro. Que Dios me ayude, que Dios me cuate. El baile de mis ofreos se iguala de esta manera, el baile de mis ofreos se iguala de esta manera, sacándose la gorrita, sacándose la gorrita, poniéndole bajo el brazo, poniéndole bajo el brazo, mirándola media vuelta, mirándola vueltas de grado. ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Acahuayco! Y para Reaspeca Internacional. ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Argando el brazito! ¡Argando el brazito! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Cuando quiera, maestro! ¡Ponga el exador! ¡Eso es! ¡Si no bailamos! ¡Eso es! ¡Recordando el exador! ¡Para bailar y gozar! ¡Ponga el carnaval! ¡Ponga la bolita mañosa! ¡Ponga la bolita valida! ¡Ponga el carnaval! Muy linda que yo voy a dar la vista de la alma Concentra la joya y entera y entera la alma Muy linda, muy linda ¡Está bonita! ¡Eso, arriba! ¡Arriba, Yolta Hueco! ¡Eba! ¡A su salud! ¡A su salud! ¡Arriba, Yolta Hueco! 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 ¡Eso, cielo ganamos! ¡Arriba, Yolta Hueco! 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 ¡Luis, Eduardo Hueco! ¡Arriba, Yolta 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 Hueco! ¡Gracias! 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 ¡Aquí de bonito! ¡Gracias! ¡Y que viva la fiesta! ¡Que viva los que bailan! ¡Eso! ¡Que viva! ¡Eso! ¡Seguimos! 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 ¡Aquí de muchísimo! ¡Eso maestro! ¡Maestro! ¡Gracias! 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 Otra candela, invitas, otra candela, mamita, eso no fue, es canita, palomita, abuela, abuela, palomita, es canita, palomita, abuela, abuela, palomita. Palomita, abuela, 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 Moquillitos de la mano, hacemos una bomba ¿Cómo dice? Esa es la alegría, eso es la alegría Con los prisioneros del cañón Dejamos las pistas a un lado ¡Vamos a bailar! En el sombrero blanco, me voy a cantar muerto En el sombrero blanco, me voy a cantar muerto A bailar en la pieza, con mi morena guanta Medita que te haga A bailar en la pieza, con mi morena guanta Medita que te haga En el sombrero blanco, me voy a cantar muerto En el sombrero blanco, me voy a cantar muerto En el sombrero blanco, me voy a cantar muerto En el sombrero blanco, me voy a cantar muerto En el sombrero blanco, me voy a cantar muerto En el sombrero blanco, me voy a cantar muerto En el sombrero blanco, me voy a cantar muerto En el sombrero blanco, me voy a cantar muerto En el sombrero blanco, me voy a cantar muerto En el sombrero blanco, me voy a cantar muerto Música Música Muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias Y con eso lo vamos maestro Música Música Y ahora sí ya nos vamos Hasta la próxima Ya está bueno Música 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 Y cambiamos el pasito para adentro Cambiamos el pasito Eso, 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 eso Música 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 y hoy lo cantamos en Cacahueco eso por es sabor solida mirada me entiende loco quiero conquistarte poquita a poco bonita mirada me entiende loco quiero conquistarte poquita a poco ahora yo pienso no me hagas caso solo que el amor sería un regazo ahora yo pienso no me hagas caso solo que el amor sería un regazo como dice maestro, como dice solida mirada me entiende loco quiero conquistarte poquita a poco bonita mirada me entiende loco quiero conquistarte poquita a poco ahora yo pienso no me hagas caso solo que el amor sería un regazo ahora yo pienso no me hagas caso solo que el amor sería un regazo quiero conquistarte poquita a poco no me hagas caso solo que el amor sería un regazo y porque el amor sería un regazo que el amor sería un regazo Y para esas lindas, para esas lindas vinaron, ¿cierto? ¿Dónde está? El caballero que estaba estando para la muchachita más fuerte de la noche. ¡Eso, Río! ¡Eso es su salud! ¡Eso para la viuda, para la viuda! El caballero que estaba estando para la muchachita más fuerte de la noche. El caballero que estaba estando para la muchachita más fuerte de la noche. El caballero que estaba estando para la muchachita más fuerte de la noche. ¡Eso, Río! ¡Arriba, arriba! El caballero que estaba estando para la muchachita más fuerte de la noche. El caballero que estaba estando para la noche. ¡Eso, Río! ¡Eso! ¡Eso, Río! ¡Eso, Río! Y tú me vuelves a buscar En las redes sociales No quedaste en mi amistad Mi otra parte Me pisas mi publicidad No te vas a buscar en mi amistad No te vas a buscar en mi amistad Que tienes un buen corazón Ignorarte la noche a la mañana Y ir contigo tú quieres Discúlpame lo que te digo Yo no soy un locón Para recordarte las heridas Que él a ti te dejó La de tu vida Los que no me gola La de tu vida De otras han oído no Producciones Brian Records Internacional Ofrece servicios de estudio de grabación Pistas, amplificación Artistas, DJ Animación, filmación Fotografía, mezclas en audio y video Producciones Brian Records Internacional Es cosa de grandes Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de noviembre Y Bolívar Cañar, Ecuador Porque Producciones Brian Records Internacional Estará comandando tu fiesta Producciones Brian Records Internacional Ofrece servicios de estudio de grabación Pistas, amplificación Pistas, amplificación Artistas, DJ Animación, filmación, fotografía Mezclas en audio y video Producciones Brian Records Producciones Brian Records Internacional Es cosa de grandes Contáctanos ahora mismo Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de noviembre Y Bolívar Cañar, Ecuador Porque Producciones Brian Records Internacional Estará comandando tu fiesta ¡Gracias!